Adiós bolsita olorosa En mi triste agonía Para siempre reina mía Añe me irón en mi vez Para siempre reina mía Añe me irón en mi vez Música Sé constante y amorosa Con tu fingido creyente Y como creduro oyente La pelea y jupo na'y te Rache tobe ta'y te Buscando piados a calma Y sepa que desde el alma Añe me irón en mi vez Y sepa que desde el alma Añe me irón en mi vez Completa será tu dicha Entre las joyas brillantes Y ese caro diamante De rego sapuco etéto Llego a pan de la fe De los mejores engaños Añe me irón en mi vez Añe me irón en mi vez Y si te llega algún tiempo La despiadada condena Esa pesada cadena De pico a cerca tu estés En el mando a quien andé De tu dicha ya perdida Si se me estrella querida Añe me irón en mi vez Si se me estrella querida Añe me irón en mi vez Música Adiós florcita olorosa De mi y de al tecundo Quién sabe pa' en este mundo Ya yo y sabe boñander A la hijo de la mose Ven deciré tu vivir Y te iré al morir Añe me irón en mi vez Y te iré al morir Añe me irón en mi vez Añe me irón en mi vez Añe me irón en mi vez Más de paica tú, ¿ne cuál haces tu aguja? Dereza, ¿cuál haces ame? Aguaje hace tú, ¿me? Dije bien, te va a coser Que se hacía poco a quina A mamá, yo te apete Dereza, ¿cuál haces mi? Cuidare, pare, que ya Bañasa, indipe de pere Ya se mío y que ocebo A la yipe oñe moa Andave, kupise te va Dereza, dereza, dereza O minvika yñipy tu Andereza, ¿cuál ha? Más de paica tú, ¿cuál haces tu aguja? 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 Amén, todo el día difícil hay, algo interés al Llegó borracho el borracho Pidiendo cinco tequilo Y le dijo el cantinero, se acabaron las bebidas Si quieres echarte un trago, vámonos pa' otra cantina Llegó borracho el borracho Salió borracho el borracho Del brazo del cantinero Y le dijo a ver qué toma, a ver quién se cae primero Aquel que doble la curva, le va a costar su dinero Y borracho el cantinero Seguían pidiendo y pidiendo Mariachis y cancioneros Los estaban divirtiendo Pero se sentía el ambiente muy cerquita del infierno Gritó de pronto el borracho La vida no vale nada Y le dijo el cantinero Mi vida está asegurada Si vienes echando hablada Yo te contesto con valor Llegó borracho el borracho Los dos sacaron pistolas Se cruzaron los balazos La gente corrió La gente corrió hecha bola Seguían tronando plomazos De pronto los dos cayeron Haciendo cruz con su brazo Y borracho el cantinero Los dos estaban muriendo Mariachis y cancioneros También salieron corriendo Y así acabaron dos vidas Por un lado Entendimiento Y así acabaron dos vidas Y así acabaron dos vidas Cuando menos yo pensaba Encontrar en mi camino El bondadoso del vino Serenda penemo moaje Vete y caroete Y tal vez por desatino Desde generar en mi camino Armonía Pura, jenis, pero mozú Y así acabaron dos vidas Es que nunca yo esperaba del destino esta suerte Y en dichoso me convierte, será el cura mañete Dejo reina a Sembaeite, que re hasta la muerte Y hasta quedarme inerte, lo yo pude y sellejé Yo te juro reina mía, que no habrá un solo hombre Que en sus versos si te nombro el mundo tú y saco ella ver En mi mente llevaré tu recuerdo aunque me asome Y en mis labios yo te nombro, hagas mano y te beber La vez pues te intenté, la vez pues te intenté un minero en ver Se quebran tajaras, se quebran tajaras de ese tu pase Si enga un bain un bú, si enga un bain un bú, te hiciste en el vuel Tasele ya en mí, tasele ya en mi corazón así Y ningo de serán, ningo pendejabas que el cuacón ahí te va a ser así Capullo de rosa, capullo de rosa, pendejabas que el cuacón ahí te va a ser así En el corpiño, golpeo y cocañe A esa mi gure, a esa mi gure, a esa mi gure, a la se quebran tajaras A un bohazaba, a un bohazaba, corazón así Los hielos del alba, ningun dereza, si yo que apuntaba en el mar, era así A que mirando, entenderé, va a soñar, se llenar, yo fui corazón así Ven de ti, vitalé, ven de ti, vitalé, se amo yo ya Y cada pan mía, y cada pan mía, cuya será te Cuidare que sentes, cuidare que sentes, cereza y ca Hace mangueco, y hace mangueco, y corazón así O mundo a pejarí, y con la mamá, mandere que bojín, que se amo yo ya Vamos a ir cojarte, a que no hay nevera, corazón así Se lluca apuntaba Bella vista, norte, paraguay, querido, yo nunca te olvido, ya te moriré Cuando en la distancia por ti yo suspiro, jaú, pero si debato se desagüe Cuando en largas noches de mi año, granza, añoro, tu playa, andebo, tité Quisiera volar, en ala, te invito, con mi tierno, un verso, pepe, tabue, ye A esa lleve, cosia, rico, este barra, venga, norteña, mamá y rojín Música Bella vista, norte, mi ciudad, lejana, tierra, fronteriza, sevilla, heite Donde a mis amigos y a la piel amada, con muchas promesas, ella va a acuer Hoy vivo rondando lejos por el mundo, sin hallar consuelo a mi padecer Volveré algún día a tus tarancales, y mi serenata de amor cantaré Conto al río, apaco, mi perguita, rafa, vende, sur y peche, ujita, mojue Mariposa para mí, pregóra, cu el río voto Preseba, ca, guipú, guipú, reyú, acucarú, nea, llumín, te barrerú Prege, ya, coser, endápe, pregüeta, tu bebe, ca, pe, ca, guipú, tico, en mí Se, co, peina, ñe, mi miro, cuere, coser, esate Música Música y de coser, ayer ve lo reñeme, y vi tu cangüe así. Música Música En el monte mi princesa, se cobrará con tristeza, me amué, me alumbé así, y de canabaca agüe, quien sabe parece debo, un adiós de rejopetebo, de pez por esa mongó, la puta maya debo. Música Derejé todo el tiempo Música 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 Digo tu abandono, mi tu impiados olvido, tu aburra con tu querido, ay te llueve, no vente se está y coge, en mi mundo de martirio, te cuadras que oña que un vivo, urutau y sasrase, te cuadras que oña que un vivo, urutau y sasrase. El infortunio inclemento, se ensaño con mi destino, ay tu amo así en cariño, te dema padecer, arroba me enderecer, hasta el día de mi muerte, rodezabo buena suerte, eréjico de Ayapuco fue, rodezabo buena suerte, eréjico de Ayapuco fue. Daigua y se la pera, a jamás con paso incierto, a jescavón del desierto, se te ve, mirenda mua, y ya tu cosa fea, oye topa con el tiempo, la triste cruz de un yerto, de quien fue en de la Ijoca, la triste cruz de un yerto, de quien fue en de la Ijoca.